...de cámara, porque nosotros nos pasamos consejos domésticos, todo el equipo, ¿no es cierto? Todo, cocina, limpieza, todo. Todo, todo. La verdad que sí. Y la casa nos ocupa, la casa forma parte de nuestra vida, la familia, el funcionamiento del hogar. El freezer, el freezer es algo importantísimo para la economía de la familia. Es un tema, hablando de economía, la otra vez que es una compra. A compra, una... una compra. Una comprita, cada vez más chiquita. Pero bueno, justamente con más razón, tenemos que optimizar que esos alimentos que compramos nos puedan durar y no se pongan feos. Y el tema de los tiempos también, de cada alimento, esa es la pregunta. ¿Esa es la pregunta? Bueno, tengo algunos datos que nos viene bien repasar a todos. Mirá, los caldos y salsas, si tienen carne, duran hasta tres meses. El arroz cocido dura un mes. ¿Vos ponés arroz cocido? Siempre con aceitunas, con la safran, sí. Bueno, acordate, un mes. Las pastas duran tres meses. El pollo, si está cocido, dura cuatro meses. Y si está crudo, dura hasta nueve meses. Y por último, la carne picada, la temible carne picada porque se contamina rápidamente. Cruda dura cuatro meses en la heladera. Y los bifes y los bistecs, siempre hablando de la carne cruda, doce meses. Un montón de tiempo. Sí, sí, pero hay que estar atento a esto. Y hablando de economía, en Cárnicos del Sur, todos los días hay un corte diferente en oferta. Podés aprovechar, comprarlos y frizarlos. La mejor calidad en esta empresa marplatense. En tus almuerzos o cenas, no pueden faltar los mejores cortes de carnicerías Cárnicos del Sur. Experiencia y caridad nos avalan. Cárnicos del Sur, carnicerías.